Te quiero decir que, pues antes que nada, Diego, es un muchacho que bueno, pues para empezar Le di la vida, después le di amor, cariño, respeto, nunca le pegué, nunca lo ofendí, nunca lo insulté Nunca lo denosté, nunca lo humillé, siempre lo apoyé, era mi amigo de hobbies Era mi compañero de aventuras, de muchas cosas, es el hijo mayor, aunque tengo una hija mayor Pero bueno, y entonces, pues durante todo el tiempo, pues fue un niño muy respetado, muy querido Se le dio todo lo que quiso, se le dio una vida increíble Se quiso ir a la Universidad de Bratislava, se la di Se quiso ir a la Universidad de Rio de Janeiro, se la di Se quiso ir a la Universidad de Disney, se la di Se quiso ir al Tecnológico Mentora y se lo di Me pidió que le echara la mano con su tienda de cómics, se lo di Y bueno, siempre se le cumplió todo En la parte emocional, en la parte sentimental, en la parte económica, en todo Fue un niño con grandes privilegios Y sobre todo, te quiero decir, fui el mejor padre y el mejor proveedor Que lo de menos es la parte económica Siempre lo respeté, siempre fue una relación muy cariñosa, muy afectuosa y todo Y se fue a vivir ahí Y entonces, yo hablé con mis hijos y les dije, miren, y sobre todo con Diego Les dije, el que se quiera quedar aquí, tiene casa, coche, comida, gasolina, ropa Cine para la novia, domingo, mesada, como le quieras llamar Entonces, pues, pasó casi un año, todo bien Y de repente, yo les di a escoger Y siempre les di a entender que para mí, pues, obviamente la madre es lo más importante, ¿no? Sí, claro Entonces, estaba bien que si se querían ir con su mamá, estaba bien Ella fue la que estuvo con ellos, pues, veintitantos años de matrimonio No era la que todos los días convivía con él y todo Y siempre es más importante la madre Y a la madre se le respeta, se le honra, se le vanaglorias, de todo, ¿no? Entonces, no había ningún problema Tienen la comida del primero de enero del dos mil diecinueve Donde ellos pasaron la navidad con su mamá Luego me dijeron que también el año nuevo lo quería pasar con su mamá Y entonces hicimos una comida el primero de enero Y Diego ya no fue Entonces, pues, no fue Los hermanos no me suprieron explicar por qué no fue Fue mi hija Vanessa con mis nietos, fueron mis otros dos hijos Y, pues, nunca me explicaron por qué Entonces, cuando a los cinco, seis días, siete días De que Diego no me hablaba ni nada Pues le dije al hermano, oye, dime a tu hermano Que me hable y que venga a verme Entonces, total, ya me vino a ver Y entonces me dijo, no, pues, es que tú eres un mentiroso Y todo lo que dijiste de mi mamá Pero, este, ya me andaban investigando y todo el rollo Y entonces la asistente del abogado Le vendió una entrevista de todo lo que yo le había dicho al abogado Del por qué me quería divorciar Pero bueno, luego Diego te agarra y me dice No, pues eres un mentiroso, que esto es lo que dijiste Le dije, mira Diego, para empezar Tú sabes que yo no le hice entrevista Y para seguir, tú sabes que todo lo que dice la entrevista Es cierto Tú alguna vez, incluso, me llegaste a decir frente a tu mamá Le llegaste a gritar a tu mamá y decirle Mamá, ya deja de estar robando a mi papá Y deja de estarle dando dinero a tu familia Y deja de estarle haciendo tanto daño a mi papá Porque ya llevaba años Ahora, yo me acuerdo que Entonces, de los 17, 18 años Diego, de repente, empezó a tomar una actitud conmigo Pues un tanto como agresiva Como que quería tomar el papel del padre de la casa ¿No? Sí, sí, claro Sí, como el complejo de Edipo, ¿no? Que estaba enamorada y quería tomar el papel del papá A retarte Me retaba, me desafiaba Entonces, dije, oye, voy a hacer esto No, no lo vas a hacer ¿Por qué no? Porque mi mamá no quiere O sea, me retaba y me desafiaba Y todo, pues, contó y todo Me llevé la fiesta en paz Y ahí seguimos siendo padre e hijo Entonces, yo me enojé mucho Y le dije, Diego Le estás faltando al respeto a tu papá Me estás diciendo mentiroso Yo siempre he pensado Y como dice la Biblia Honrarás a tu padre y a tu madre Y la segunda es que, pues, en los divorcios Los hijos no se deben de meter Cuando mis papás se divorciaron Yo no me metí en el divorcio Hay que resuelvan sus problemas Ni me puse de parte de nadie Ni tomé partido Ni absolutamente nada Entonces, le dije, Diego En primera, este no es asunto tuyo El divorcio es de dos En segunda, soy tu padre Y me estás diciendo mentiroso Me estás faltando al respeto Pídeme una disculpa Y retráctate y retira lo dicho O te largas de mi casa No, pues, que yo no sé qué Te largas de mi casa Y lo corrí de mi casa Y entonces, pues, ya Alfredo Ahí la relación se enfrió Y todo este rollo Hace unos días, este, de repente Uno de mis hijos, pues, salió de pleito con Diego Y en su coraje me dijo No, papá, incluso Diego Nos decía Que, este, que tú habías sido El mejor proveedor Pero habías sido el peor de los padres Ah, caray Cuando yo lo único que hice fue Y tú lo sabes Años y años en las revistas En fin de año Claro Este, en la nieve En Hawái En Europa En un crucero en las Islas Vírgenes En otro crucero En el Mediterráneo O sea, todo, ¿me entiendes? No, y todas las ventas Que tenías en Televisa, Alfredo Y todo lo que has Sobado el lomo Perdón Claro, claro Y además me rompí la madre Literalmente me rompí la madre Por darle a mi familia Lo mejor ¿Me entiendes? Y entonces, pues, esto No es más que El trabajo de 10 años De la mamá Que le estuvo Lavando el coco Que siempre los usó De moneda de cambio Y siempre los usó De escudo Cada vez que yo Me la agarraba En un acto perverso Y malvado Ruín Bajo Lo que fuera Y me los echaba Por delante Y gracias a eso Aguanté años Ya dije Me voy a jugar Al papá idiota Como que no me doy cuenta Que me está robando Como que no me doy cuenta Que habla mal de mí Frente a mis hijos Como que no me doy cuenta De esto Como que no me doy cuenta Del otro Y ya Con tal de llevarme La fiesta en paz Y no hacer pasar a mis hijos Un trago amargo De un divorcio O de unos padres Disfuncionales Entonces yo me llevé La fiesta en paz Durante 22 años Hasta que un día Esta señora me hartó Y dije Aquí Se le juntaron todas A Té los cabos Y adiós Y entonces Me dice esto Mi hijo Pues yo andaba muy enchilado Sebastián me dijo esto Le pregunta Que oye Tu papá Y bueno Si me gustaría Arreglar las cosas con él Y que nos perdonáramos Y que no se quita Y yo dije No, no, no Que nos perdonaran Ni que mi abuela Yo no tengo nada Que perdonarme No sé Él no tiene nada Que perdonarme Ni nada ¿Me entiendes? Yo fui Como siempre fui El mejor padre El mejor esposo El mejor proveedor Este Siempre lo respeto Yo no tengo Por qué agachar la cabeza Por nada No tengo nada De que pedir perdón No tengo nada De que arrepentirme Y no tengo cargo De conciencia De nada Y como yo soy Transparente Y claro Y de una pieza Y siempre digo las cosas Le digo sus verdades A las malas personas Y las cosas como son Pues lo mandé Por un tubo ¿Me entiendes? Alfredo ¿Por qué? Pues ya me hicieron La otra entrevista Y entonces Si estaba yo Muy enchilado Y si dije No, pues este Pues este no es mi hijo O sea Para empezar Un hijo Honra a su padre Y este Habla mal de mí Y me ataca Y todo Sin ninguna razón Alfredo ¿Ya limaste Asperezas Con Andrea Legarreta? No Con Andrea Legarreta Nunca voy a Nunca voy a Limar asperezas En primer lugar Porque no la quiero En mi vida En segundo lugar Porque me cae Muy mal Y en tercer lugar Porque es una mala persona Y yo no quiero gente así En mi vida Y no tengo por qué Limar asperezas Con gente así A gente como esa No la quiero en mi vida Bien Cuando saco a alguien De mis cariños Y de mis afectos Se jodió la cosa Oye Alfredo ¿Por qué aguantaste Tantos años? Más de 20 años Tracaleadas Marrulleros Por mis hijos Aguanté Mentiras Engaños Robos Fraudes Actos perversos Malvados De parte de la mamá De Maripaz ¿Qué es lo peor Que te robó Maripaz En cuestión económica? Bueno Me robó Nada más te voy a decir Una cosa Un día Ella y su hermana Y su concuño Jorge Berlanga Y Rocío Banquel Se robaron un cheque De mi chequera Con todo y talón Lo llenaron Por 60 mil pesos Hace 20 y tantos años Por 60 mil pesos A nombre de Rocío Producciones Que porque estaban sacando Un disco independiente Y era lo que les faltaba Para terminar el disco 60 mil pesos Maripaz se robó Falsificó mi firma Y le dio los 60 mil pesos Y me la caché Aparecían 60 mil pesos Después se robó Un reloj de 70 mil dólares Y fue y lo vendió Después se robó Otro reloj De 15 mil dólares Bueno Esta vez se robó Uno de 60 y uno De 15 mil dólares Después En las Bahamas Se robó un reloj De 60 mil dólares Y el reloj De mi hija De 8 mil dólares Después Ella me decía Por ejemplo Que Diego Cuando estaba En la secundaria Pagaba 24 mil pesos De colegiatura Cuando en realidad Pagaba 17 A cada uno De los tres muchachos A sus colegiaturas Le aumentaba 7 mil pesos más ¿Me entiendes? Sí Yo pues Como yo ganaba Dinerales acarretadas Pues ya todo Mi cuenta me da Y ella tenía Completo control De la administración Y no había ningún problema Todos los Una vez a la semana O O Cache Iban al Price Club O al Costco Llenaban la camioneta Pagaba Un chofer Que tengo Con una tarjeta de crédito American Express Y entonces La mitad De la despensa La dejaban En la casa De la gorda De la hermana De la gorda inmunda De Ariadne Y la otra mitad A mi casa Este Maripaz Le pagaba A las sobrinas Este El kinder Y la primaria A la otra O la secundaria A la otra Le pagaba Todo 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 Yo lo sé Todo Y se fueron dando Y ellos mismos Se fueron dando cuenta Ya Le robó O sea Es una Maripaz Banchel Es una ratera Le robó Además de ser perversa Una mala mujer Una mujer Sin escrúpulos Una mujer Este Bueno Con un Un pasado Tremendo Y además De toda su familia Su papá Su papá y su mamá Eran unas ratas En la En la En la Este En el En el medio del espectáculo Tenían fama de rateros Transaron a medio mundo ¿Te fue infiel en alguna ocasión? No Nunca me fue infiel Ok Bueno No lo sé Eso no lo sé Eso no te consta No lo sé Claro Esta tipa Que hizo Me desgració La vida Me desgració La familia Me desgració El matrimonio Y le desgració La vida Y la felicidad A sus hijos Y a esta mujer De mi No vuelve Porque ahorita que dice Que la pensión Alimenticia Y que no La pensión no es para ella Es para Sebastián Y no le vuelvo Yo a esta mujer En mi perra Y maldita vida Le vuelvo a dar Un peso partido Por la mitad Y ella lo sabe Pero claro Bien Alfredo Y tú Es una mujer ambiciosa Es una mujer avariciosa Es una mujer Con una familia Que pues la enseñó A robar Y la enseñó A tranzar Y la enseñó A hacer cosas malas Ah caray Bueno Y el Berlanga ¿Dónde quedó hoy? ¿Quién? El Berlanga El esposo de Rocío Banqués Lo metieron al bote Ahí el pendejo Lo metieron al bote Bueno Primero Rocío Banqués Y Berlanga Salieron huyendo De México Por un fraude Con Ixe Banco Y con la obra De Teatro Evita Y le puedes hablar A Luis Gatica Y Luis Gatica Te cuenta La historia completa Sí De repente Tuvieron que salir Huyendo de México Luego Este Allá se pelea Y se divorciaron Y luego Berlanga Tuvo que salir Huyendo de De México De Estados Unidos Perdón Y se fue a España Y lo agarraron En España Y estuvo preso Un año Año y medio Y luego Al año y medio Ya no supe Y luego Volvió a aparecer Hace unos años Aquí en México Ah caray Que historias Mi estimado Alfredo Sí Exacto Qué vidas Qué vidas Alfredo Ya por último Te darías otra vez El chance De enamorarte De Sí Claro Sí Yo no estoy cerrado Al amor Tarde o temprano No saldrá Alguna buena mujer Que quiera hacer una vida Conmigo Y yo por supuesto Que estaré dispuesto ¿No? Ha habido intentos Como la de Guadalajara Que fue un verdadero fracaso Ha habido Hace poquito Hubo otro Que era el mismo En el mismo sentido Y el mismo tenor Exactamente lo mismo Con una mujer de Juárez A los cinco días La corrí de mi casa Ay Alfredo Tienes radar Hombre Para Sí Qué cosa Bueno Oye mi querido Alfredo Pues te agradecemos Infinitamente la entrevista Gracias por tu tiempo Y ahí estamos al pendiente Para su trabajo Y todo lo que usted Está haciendo y logrando Órale Saludos Abrazo Bye 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 Música Música